Buenas noches, iniciamos la rueda de prensa con el profesor Pompilio Páez, inicia WinSports. Gracias, profe, ¿cómo está? Felicitaciones por la victoria. ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes en el cuerpo técnico a la hora de los cambios de entrada para el segundo tiempo? ¿Por qué la salida de Juan Pablo Ramírez, que hoy ha hecho un buen primer tiempo, y la salida de Barcos? ¿Qué pretendían, profe? Gracias. Bueno, gracias y muy buenas noches. Lógicamente ya era otro partido, otras circunstancias. Repetimos prácticamente el planteamiento que hicimos ya en Copa contra Santa Fe, donde también íbamos ganando una ventaja más amplia, un 2-0 que íbamos en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo nosotros ya estamos acostumbrados a hacer esa modificación de jugar un 4-3-2 con jugadores rápidos, abiertos, y fue lo que hicimos. Lógicamente, como cambió las circunstancias del partido, hay que modificar el equipo, qué es lo que necesita el equipo en ese momento. Y sacrificamos, entre comillas, a Hernán y sacrificamos a Juan Pablo, porque necesitamos hombres, digamos, que transportaran la pelota, y sobre todo los dos de arriba, que nos siguieran los laterales, que los laterales de Unión saben salir al ataque, son los más veloces, y dejamos la salida por la mitad con los centrales, que ningún central se va a ir hasta allá, y en tercio medio los aguantábamos, recuperábamos la pelota, nos hacían lógicamente trabajar, pero cuando lo tuvimos hay que destacar lo que hizo el equipo. O sea, que con determinado espacio es capaz de manejar la pelota, es capaz de entrar a tercio ofensivo, y tuvimos muchas mejores opciones con 10 que con 11. Entonces, mostró que Nacional es un equipo valiente, que no se metió a defender en el último tercio, a aguantar el partido, sino que se defendía con la pelota y cuando lo podía atacar, los atacamos y supimos aprovechar los espacios, porque trabajamos mucho con el juego de asociación, y como había más espacio, lógicamente, le rindió a Atlético Nacional, y convierte otros dos goles, a pesar del empate, digamos, de ellos, tuvo esa virtud de seguir y buscar el partido con los 10 hombres. Profesor, buenas noches, aquí arriba a su derecha, Mundo Deportivo y Social de Radio Red de RCN, Carlos Mario Arboleda. Profesor, siente que si bien es no Nacional, ¿qué lo deja inquieto y preocupado? Que por momentos el partido se veía muy complejo para el verde. Indudablemente que el primer tiempo era un poco complicado. A cualquier equipo le cuesta, cuando los equipos rivales se defienden el tercio defensivo y arman un 4-2-3-5, 4-2-3-1, decopan ese terreno y no es fácil, digamos, tener secuencias largas de pases. Sin embargo, a pesar de todo, que no creamos tampoco tantas opciones de gol, pero controlamos mejor el partido. La verdad, lo controlamos mejor, lo jugamos en campo de ellos. Hicimos un gol que nos dio una ventaja, un gol nos alegra mucho por lo de Valdomero. Muy buen gol, entre otras cosas, con determinada habilidad. Por ahí tuvo Unión Magdalena un par de llegadas, una de un saque de banda de nosotros que la teníamos y nos contragolpean y es lógico porque eso es lo que juegan los equipos normalmente y la mayoría de los equipos colombianos a transiciones de defensa-ataque porque casi todos tienen jugadores rápidos y porque la obligación de Nacional es ir a buscar el partido. Entonces, de cierta manera estamos expuestos a ello, pero creo que entre todos lo controlamos bien y el segundo tiempo fue muy superior con los 10 hombres atlético nacional. Técnico, saludo cordial. Elkin Lavó, de Rafa Golradio y Televisión. Le voy a preguntar no sólo de este partido, sino lo que hemos visto de Nacional en los partidos anteriores. Ya es conocida la rotación por parte del cuerpo técnico de Nacional, pero veo que se le ha añadido un poco más el tema de la función del jugador. Hemos visto muchos jugadores en lateral como defensa central, Valdomero más adelante, el cambio de los perfiles. Entonces, quienes están adelante muchas veces se les cambia y seguramente para el jugador de fútbol y para el equipo no se va a dar de una vez. Pero, ¿qué piensa y contarle a la gente el por qué se está haciendo todo esto entendiendo que es una posibilidad que ustedes tienen en este Atlético Nacional? Bueno, las rotaciones, ya nosotros de pronto cambiamos esa palabra por alternativas tácticas y siempre las vamos a tener. Con el profesor Osorio, así ganamos en tres años seis títulos, le damos posibilidades a los jugadores. En cuanto a las posiciones de algunos que son polifuncionales, lo más importante es que eso lo hacemos en los entrenos. Y hoy, por ejemplo, Mafla jugó de defensor central y ya lo ha hecho, jugando en defensa impar o defensa de tres, ya lo ha hecho. O sea, nos gusta, pensamos nosotros que en el fútbol moderno son necesarios. En el fútbol moderno, por ejemplo, equipo que no presione y que tenga un dispositivo para presionar lo que antes llamaban pressing, está mandado a recoger. Y más en un equipo grande. Tiene que haber un dispositivo. Por eso ahora se habla de mucho trabajo, de trabajo de todos los jugadores, reacción a la pérdida, se llama el principio en el Manchester City, o en los equipos de Guardiola, es la manada, seis segundos para recuperar la pelota, los equipos que juegan arriba. Entonces, muchos equipos regalan determinado terreno, los esperan. A nosotros nos gusta presionar en zona alta. Corremos riegos, lógicamente, pero estamos muy contentos con muchos de nuestros jugadores porque a futuro podemos utilizarlos de muy buena manera. El caso de Muñoz, el caso de Rovira, que a veces está de medio centro, cambia con Valdomero porque tienen esa posibilidad. Son capaces de sacar el juego, son capaces de ir a apretar también al rival. Entonces, nosotros como cuerpo técnico jugamos con todas esas posibilidades. Para nosotros es un fútbol, digamos, moderno, no es encasillarse, digamos, que esta es su posición. Entonces, como usted muy bien lo dice, las funciones por posición. Importante, vuelvo y le repito, es que son trabajadas, no son inventadas. Hablamos con el jugador, el jugador es partícipe. Por ejemplo, y es una incidencia, queríamos que Blanco jugara de central porque él ha trabajado también ahí, nos ha mostrado que tiene esa posibilidad. Sin embargo, Manfla dijo, profe, mejor juego yo ahí, tengo más experiencia. Y lo hablamos y nosotros tomamos la decisión con los jugadores. Lógicamente, nosotros como técnicos tomamos esa decisión, pero nos gusta que los jugadores se acerquen. Hoy Harlan, por ejemplo, en el primer tiempo, profe, hay que decirle a los jugadores que hablen más en el terreno de juego, eso hace parte de lo que estamos construyendo en este equipo, lo mejor. Y bueno, pienso que hay que disfrutar de este triunfo. Veníamos de dos presentaciones que no fueron buenas, que estábamos a lo que nosotros pretendemos jugar. Hoy el equipo se reivindicó en el juego de posesión, en el juego de ataque, de volver a marcar. Llevamos dos partidos. Ahora entiendo que Nacional en el momento con Millonarios lleva 10 goles. Ahí tenemos que estar porque jugamos a atacar. Y vamos a tratar de que nos tengamos, ojalá, la menos cantidad de goles posibles del rival. Entonces, es bueno. En lo de Copa también se consiguió el objetivo, con un partido muy apretado, de muchas circunstancias, donde no jugamos bien, pero estamos cumpliendo con los objetivos de Nacional. O sea, disfrutando de estar en Copa, ya en cuartos, y en el torneo, en los primeros lugares, y con un equipo que invita a que en muy próximos partidos, que vienen en una serie de partidos importantes, muestra su real capacidad. Pero ya hay muchos, hemos avanzado mucho en ese sentido, a qué juega el equipo, qué es lo que pretende, y nos tiene muy contentos, muy ilusionados. Hoy, rescato, digamos, de nuevo, Perlaza, digamos, apareció, está apareciendo, digamos, jugadores jóvenes como Blanco. Lo sentimos mucho por lo de Cabal, digamos, que es una segunda expulsión, un jugador de selección Colombia, pero me parece que demasiado drástico, digamos, el árbitro con él. Profe, buenas noches, Lina Togón de Noticias Caracol. Pues usted finalizó esa respuesta aquí, finalizó esa respuesta precisamente con mi pregunta. ¿Qué opinión le merece la situación de Juan David Cabal? Porque, bueno, pasa en Copa, pasa ahora en Liga, de pronto se estaba arriesgando mucho a este jugador, o qué visión, qué opinión le merece la situación actual de Cabal. Es el jugador en Compería, los más jóvenes, muy pocos partidos, pero Nacional ahí tiene un gran jugador. Puede jugar de lateral, puede jugar de central, puede jugar por su velocidad y su fútbol aéreo, también en una defensa impar. Y puede ser, nosotros miramos que puede ser el reemplazo de Enríquez, de cierta manera, por su pierna izquierda. Tiene muchas cosas para aprender, como todos los jugadores jóvenes. Si es la segunda expulsión, vamos a hablar lógicamente con él. De todas maneras, es un muchacho muy original y nosotros pensamos que a futuro puede ser una gran figura y ya está considerado como en la selección, digamos, porque centrales, zurdos, rápidos, y con ese fútbol aéreo, con la posibilidad que te da con la pelota, a veces toma más decisiones, pero eso, digamos, de las rotaciones o alternativas tácticas, eso es una de las ventajas. Nos ha pasado en todos los equipos, o sea, los jugadores jóvenes hay que creer en ellos y Juan y este cuerpo técnico les tienen mucha confianza porque los vemos en el día a día trabajar y hoy era un partido que tenía determinados riesgos, sin embargo, ya lo habíamos planificado quienes iban a jugar, como ya está planificado el partido, los dos partidos que vienen, tanto con Cali como contra Medellín, que Juan se había comprometido que cuando tuviera 50 secciones íbamos a analizar realmente este equipo para que está y sobre todo esas 50 secciones las vamos a cumplir en el momento, digamos, de enfrentar a los equipos grandes que están posicionados en los primeros lugares. Ya veremos, vamos a tratar de disfrutarlo al máximo, de mostrar nuestra categoría, para que está hecho nacional, para buscar esos dos objetivos de buscar los dos torneos. Gracias, profesor. Ya viene Andrés, ¿no? Andrés Reyes. Gracias.